Hola mis corazones bellos, ¿cómo están? Pues bienvenidos a Un Día con Norma Vlogs. Hoy les vamos a dar un pequeño recorrido por las calles de Omaha, un poquito de todo. Me llama mucho la atención y quiero que vean los diferentes barrios, cómo están las calles. Entonces, pues de repente vamos hacia abajo, lo arriba, hay mucha, ¿cómo es? Es subida y bajada. Y está bonito porque pues es algo novedoso para nosotros. Entonces aquí en este recorrido ustedes van a estar viendo, como, andan con nosotros vaya. Ya saben, siempre las traigo a pasear y así es como estamos viendo por estas calles. Pues nada más nos estamos guiando por el GPS, así es que aquí vamos. Está bien bonito, la verdad que es algo muy diferente. Pues es nuestra primera vez por aquí y la verdad que lo estamos disfrutando mucho. Espero que a ustedes también les guste. Yo sé que hay quienes no les gusta mucho, así que grabe uno de calles o esto, pero también sé que a algunos les gusta. Y yo pienso que es algo bonito porque así de esa manera ustedes también están conociendo. O sea, yo, a mí me gusta mucho cuando yo miro videos que nos llevan así a ciudades, así en la ciudad. O cuando nos llevan a las tiendas y cuando nos dicen los precios de cómo están, me encanta. Porque así miro la vida de otros países, cómo está y cómo estamos nosotros acá. Así es que por eso trato de compartirles lo que yo estoy viendo para que ustedes lo vean y ustedes conozcan. Desde casita, todo este recorrido tan bonito por estas calles. Ahorita, más adelantito, ustedes van a ir viendo cómo de repente hay bajadas y muy pronunciadas, ¿verdad? Algo muy diferente les digo para nosotros, pero bien que lo hemos estado disfrutando. Esperamos cada día, pues sí, vamos aprendiendo, conociendo más. Este, como quieran no van a creer, pero desde que llegamos, pues no nos detenemos porque le ponemos en el GPS y así es como hemos andado aquí en esta nueva ciudad de este nuevo estado. Y pues así es como les quiero compartir, que vean ustedes también este recorrido. Lo que ustedes están viendo, así es como hemos andado nada más. Vámonos a dar la vuelta, vámonos a conocer, a ver. Y pues esto es lo que nos hemos topado. Aquí este, cada que, por ejemplo, si necesitamos una tienda, pues le ponemos en el GPS cuál es la que nos queda más cerca y es el que nos lleva. Y nos va indicando cuál es, ¿verdad? Este, igual también con las calles. Ya más o menos le agarramos la onda como cuáles son las calles grandes. Pero no se crean, de repente se nos acaba la calle o como que la cortan, ¿verdad? Y no empiezan otra, pues ahí es donde nos falla. Y sí nos ha tocado que, wow, nos salimos del camino y a buscarle. Este, pero es parte, es parte de la aventura que estamos viviendo. Así es que miren, ven aquí, ya vamos como de bajadita. Este, no hombre, hay unas que en verdad se miran así, wow, para abajo, bien curiosías. Este, pero es emocionante. Aquí en este pedacito, como que nos salimos de la calle grande. Porque miren, aquí ya entramos a las casas como a las colonias. Y ahí fue, ahí fue el error donde nos desviamos, donde vieron la intersección. En lugar de haber nacido derecho, agarramos para acá. Y aquí fue donde nos fuimos por dentro de la colonia. Pues está bien. Vamos conociendo, ¿verdad? ¿Qué más? Y aquí en la droga no se alcanza tanto a apreciar. Pero de verdad que las subidas sí están. Este, así en alto. Hay unas que hemos visto unas casas que de hecho los drawways. Bueno, miren, si se fijan ahí, los carros casi la mayoría los parquean así afuera. En las orillas, en las aceras de la calle. Así están parqueados. Y hay unas que están normales, pero hay unas casas que sí tienen el, 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 el drawway o la entrada. Sí la tienen así bien alta. O sea, el carro no puede subir. Y yo creo que los parquean por la parte de atrás, no sé. Pero sí se ven así como, como muy altas. Tienen hasta escalones para, para la entrada principal. Así es que, este, eso me llama mucho la atención. Porque, bueno, yo como que era eso, yo lo veía en las películas, ¿verdad? Este, pero sí está, está bonito, está bonito. Es algo muy diferente. Y pues yo, con esos pinos, nos imaginamos que en tiempo de nieve se va a ver bien bonito, blanco, blanco, todo. Porque ahorita ya empieza a reenverdecer. Porque ya hay algunos arbolitos que ya se ve que ya están enverdeciendo. Y el pasto en algunas partes también. Y en otras, pues sí se ve muy seco. Pero ya empieza. Algo que también nos llama mucho la atención es que hay muchos parques. Bastantes hemos visto parques. Entonces, es algo bien bonito porque pensamos que ya cuando ya se vaya el frío total, va a estar bien padre para salirse a los parques. Entonces, nosotros, de hecho, como que era Juan y yo, cuando no está tan frío, nos salimos y nos hemos ido a caminar. Pero, pues, a lo mejor para los de aquí no está tan frío. Pero para nosotros está bien frío todavía. Ayer, el domingo, sí, ayer domingo, estuvo un poquito que parecía que iba a caer nieve porque se veían así las bolitas pequeñitas blancas. Como dos ratitos se vino así fuerte y luego ya se quitó. No alcanzó ni a blanquear ni nada. Nomás así se llegaba y una pasadita y luego, órale, ya se quitaba. Pero pensábamos que se nos iba a hacer ver la nieve. Y, bueno, aquí llegamos a Lincoln, Nebraska. Aquí andamos en la capital del estado y este es el Capitolio. Está bien bonito, bien alto. Nos tocó de muy bien que era domingo y estaba abierto. Los domingos lo abren de 1 a 5 de la tarde. Es gratis la entrada. Y adentro tienen una guía que te explica todo, lo cual nos estuvo explicando ahí todo lo que estuvimos viendo. Muy bonito, muy bonito. Alcanzas a subir al 14 piso y ahí alcanzas a ver todo lo que es la ciudad. Muy amables y todo lo que nos explicaron, pues, muy interesante. Aquí, mi amorzote anda parqueando el maquinón porque nos habíamos estacionado en otro lugar. Pero luego dijimos, hombre, pues tráetela para acá. Y ahí es que él, por eso yo ando acá abajo. Pero porque estábamos parqueados acá de este lado. Este, nos la pasamos bien padre. El licon está como a 50 minutos de aquí de Omaha. Fue lo que nos tomó para llegar ahí. Y está bonito. Está también muy bonito, muy histórico. Este, y pudimos entrar al Capitolio, que es lo más padre. Esta parte lo tienen en construcción, pero nos dejaron entrar a la Corte Suprema. Nos estuvieron ahí explicando todo. No, estuvo muy, muy padre, muy bonito. Miren, aquí ustedes pueden observar un poco de lo que está alrededor. Este, esa iglesia que está por ahí enfrente. Y esos edificios. Pero esa iglesia está bien bonita. Se ve así, una iglesia antigua. Y miren, aquí es una de las entradas. Pero estaba cerrada y nos mandaron por la parte de enfrente. Porque aquí andan también en construcción. Así es que la tenían cerrada. Pero se ve bien bonito. Adentro todo está bien bonito de mármol. Y ahorita van a ver, está precioso. Entonces nos dio mucho gusto porque yo, gracias a Dios, ya conozco el Capitolio de Austin, Texas. Ahora el de Omaha. Y también conozco el Capitolio de Washington, D.C. Así es que gracias a Dios por esas bendiciones, ¿verdad? Que permite, mi Dios, que mis ojos miren todo eso. Este, miren, esta es la iglesia que les digo. Se ve bien bonita. Es una iglesia católica y creo que se llama Santa María, St. Mary. Este, iglesia católica. Pero se ve así como de los años antiguos. Bien bonita que se mira. Sobresale mucho ahí. Miren toda la estructura, muy bonita. Y aquí a cruzar la calle está esta. Que esa es iglesia, dice la primera iglesia bautista, decía ahí. Me llamó mucho la atención por esa rueda que tenía ahí. Y dije, pues, ¿qué es eso? Pero nada, es la iglesia, primera iglesia bautista, decía. Este, más moderna. Y aquí les paso otra vez a esta. Y aquí nos vamos porque la entrada está por este lado. Si se fijan ahí, las ventanas las tienen con Playwood. Porque las andaban reparando. No sé si fue a causa de algún tornado o nada más por reparación. No me recuerdo si la señora nos comentó ahí. Pero sí se veía que andan reparando todo. Porque en uno de los pisos también tenían los muebles afuera de los cuartos. Miren los pinos tan bonitos. Y se ven tan tupidos. Como los pinitos de navidad. Qué bonitos. Bien bonitos. La naturaleza siempre es bella, ¿verdad que sí? Está hermoso. Miren, y por aquí es la entrada, pero estaba cerrada. Por lo que les digo, como andan reparando. Por la parte de adentro nos dijeron, nos llevaron allí. Pero ahí se veía que estaba todo tapado. Pero miren la altura. Bien bonito, bien bonito. Ojalá que les esté gustando. Y esto es la capital de Nebraska. Lincoln, Nebraska. Así es. Miren. Tranquila. La ciudad se veía tranquila. Muy bonita. Y esto es aquí en la parte de adentro. Así es como está todo lo de adentro. Con esas pinturas antiguas tan bonitas. Ahí nos estuvo explicando la guía todo. Quienes habían hecho los cuadros. Pues todo nos lo dijo en inglés. Por eso es que estoy cambiando el sonido. Yo sé que muchas lo entienden también. Pero lo quité para así yo mejor narrarlo más rápido. Y no fastidiarlos. Ella nos explicaba. Porque todo trae un significado. Lo que es el piso. El techo. Todo. Hasta el. Esas columnas que ven ustedes ahí. Esas rosaditas. Son de mármol. Y el mármol dijo que era traído de Italia. Me parece que dijo que de Sedona o algo así. Sedona, Italia. Este. Este lo grabé porque así se llama. Mi yerno Federic. Y dije. Ah, por si Cindy tiene otro niño que le ponga William. Federic. No, ya no, Cindy. Se nos enoja Jacob y Michael. Así es como se mira aquí adentro el Capitolio. Está bien bonito. Bien bonito. Les digo que nos dieron la oportunidad de pasar a la Suprema Corte y nos dijeron allí que todos los muebles son originales y todo. Sí, 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 pues que son originales y muy, muy conservados que están todavía. pudimos estar sentados ahí dentro así es que pues fue una maravilla poder estar ahí y disfrutar de esos momentos ahí donde se sientan los grandes políticos y miren consumir hacia arriba super alto que estaba santísimo allí donde nosotros estamos estamos en el segundo piso de ahí donde estamos y luego de ahí nos dan chance de subir al 14 piso así es que si era una cúpula la que estábamos viendo y luego ya más arriba se alcanza a ver la otra que yo creo que esa es la más alta ahí nos explicaban todo eso cada figura que está ahí representando y todo eso hasta en el piso también todas las figuras los dibujos que tenían todos nos daban la historia de lo que era de quienes eran o por qué lo habían puesto todo bien muy bien explicado la verdad que sí muy amable la señora las dimensiones de por ejemplo estas columnas de mármol lo que pesaban y todo eso ella no nos explicaba y muy bien y aquí vamos a entrar ya en la suprema corte y aquí también nos explicaba que todo es madera original y el techo no tiene ningún clavo creo que todo estaba pegado algo así dijo pero todo es original entonces si está bien bonito y aquí ya es el elevador este aquí nos fuimos al bueno aquí están las personas iban a subir y ellos se fueron al 14 piso ahí es donde marca el 14 se vejan como el reloj del antiguo el marcador y por dentro no estaban como como componiendo reparando yo no sé porque tenía como una cobertura de plástico pero en el que nos bajamos estaba bien y se veía bien bonito pura madera bien brillosa de hecho ahorita aquí que nos subamos les voy a mostrar como se mira un pedazo así se miraba la madera bien bonita y pues todo bien cuidadito y pues es madera fina madera original este entonces miren aquí se fijan en esta cobertura pues es donde están como trabajando pero esa madera que se va a ver ahorita así es como están bueno aquí primero marca los números todos donde vamos y arriba tiene una barrita también de números donde marca y miren la madera así y ahí está como marca los números al piso que vamos entonces todo es muy original y pues si se mira muy antiguo verdad así es como llegamos hasta el piso número 14 y aquí se sentía el aire y se sentían los oídos hagan de cuenta como guau si estamos bien alto esas puertas serán para salir y salíamos como a una pequeña terracita y ahí era donde podíamos ver lo que era toda la ciudad bueno aquí en lugar de salir para afuera nosotros salir para afuera pues claro verdad aquí nosotros estuvimos ahí adentro viendo porque miren la otra cúpula como se mira de bonita este y luego aquí alrededor es donde está esa pequeña terracita para poder salir o ese mirador para poder salir y ver la ciudad y ahí también están cada cuadro representan representando pues la historia de alguna manera de todo lo que pasó y esto yo nada más quise tomarles así un poquito para que viera pero ahí cada cuadro tiene su historia así es que así una pasadita nada más pues ahí ven lo que lo que está ahí dentro ahí mencionan a todos a los peregrinos a los soldados a los buenos samaritanos la cruz roja todo 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 y aquí es donde vamos a ir hacia afuera ahí es donde está les digo en la terracita este no hombre se sentía al aire estaba el aire bien fuerte porque allí es tela nada más así no hay vidrio o sea así está la intemperie y si venciaba bastante por eso también es que quité el audio original porque con el aire no se iba a poder entender nada porque a veces aunque ni hable uno el mismo aire se oye bien feo este y dije no mejor lo voy a quitar yo aquí estaba batallando un poquito para enfocar y ya juan me decía no pues es que pon el cuadrito de la cámara en cada de los rombitos esos y batallé un poquito así es que si miran borroso pues discúlpenme porque no le podía hacer y en una dije hombre mejor tú grábale porque a mí no me quedaba bien así es que todo esto lo hago con el afán pues nada más de que ustedes también disfruten lo que nosotros estábamos disfrutando viendo desde el piso número 14 y esto es lo que hay ahí a los alrededores así es como se aprecia y si se sentía el aire estaba pero bien fuerte ahí está bien chiquito es un pasillito chiquito que es para eso para salir y ver pero así no sé si siente la altura como que no no me recuerdo cuántos pies dijo que tenía el capítulo no me recuerdo pero sí está súper alto y así es mis chicas mis corazones bellos ojalá y que no estén que no los haya aburrido con este vídeo yo a mí me gustó mucho y por eso es que se los quiero compartir para que ustedes también los que no conozcan y los que conozcan pues que se recuerden si alguna vez anduvieron por allí que digan no yo me acuerdo que por allí anduve o qué sé yo es bien bonito a veces cuando mira una y dicen oh ya conocí allí o allí anduve o lo que sea pero es con ese fin nada más de que ustedes disfruten el que ya conoció y el que no pues que conozcan así es y ese carrito que va allí ese es el que les decía porque van este mira ese lo vamos a ver más adelante pero ese allí van sentados y es como una barra como que llevan una barra y ellos van sentados pero van pedaleando tienen que pedalear está bien padre lo llamó mucho la atención ese está de algo divertido debe ser muy cansado aquí venimos a esta plaza a esta marqueta que se llama así se llama hay hay market hay market y esta la anunciaban mucho en los folletos de turismo este y pues ahí decía verdad que hay la mayoría son restaurantes son para comer afuera cafés hay también muchas cosas de como artesanales artesanías muchas cosas de diferentes partes nosotros no nos bajamos nada más anduvimos dando la vuelta en la troca porque ya era tardecita ya nos teníamos que venir entonces este por eso fue que no no nos quisimos bajar pero si pudimos ver ahí como se veía todo bien bonito este decían por ahí llévate la billetera bien llena y unos buenos tenis porque hay que caminar y la billetera pues porque hay que gastar así es que así es como anduvimos por ahí visitando miren ahí está esa máquina esa locomotora de tren antigua y un poco más de todo esto y bueno mis corazones ya llegando regresando otra vez a Omaha entonces nos vinimos aquí a este puente que está aquí en Omaha Nebraska el cual está muy bonito es un puente que está muy alto abajo corre el río Missouri y este puente es peatonal y de bicicletas y scooters este una de las reglas que tienen es que las bicicletas o las scooters tienen que traen un timbre para que avisen a los peatones que ahí van y así uno también les da el paso a ellos y ellos a uno entonces si está bien bonito este lo más bonito de este puente es que a mediación un poquito más allá de mediación estamos entramos al estado de Iowa Chihuahua se me borró mi video que yo había grabado un cachito donde entrábamos lo único que pude rescatar fueron unas fotos que ahí se las puse pero a cierta altura del puente usted cruza al estado de Iowa así es que bien padre porque puede uno y de hecho como había varias gente ahí tomándose fotos quizás por eso se me se me borró o no sé qué pasó no sé qué pasó pero alcancé a sacar esas fotos allá a lo lejos vemos y si se veía como que había una lumbre allá este y si olía quemado porque como que si el pasto yo creo se prendió es que si hay muchas así montañitas o lomitas que tienen mucho pasto y ahorita está muy seco por las heladas yo creo así es que seguro que se prendió una estas son las luces que prenden en la noche los reflectores y que ahorita más adelante lo van a ver de noche entonces aquí vamos rumbo a Iowa está bien padre esto está bien padre porque hagan de cuenta se tomó uno la foto con un pie en Nebraska y el otro en Iowa el cruzar de los dos estados y si se veía grande la lumbre miren y olía bastante no sé para dónde sería pero creemos nosotros que haya sido pasto porque si se ven muchas así lomitas con mucho pasto y aquí les dejo las fotos les digo se me borró mi video y aquí donde están las fotos donde está en Nebraska y Iowa un pie en cada vez aquí estamos viendo esta escultura tan grandísima que está bien alta yo digo que es un marciano pero quién sabe ahí no decía nada yo no le vi nombre anduve buscándole y no no decía que era pero está altísimo y es de metal mira nombre está bien grande bien alto está impresionante y así y así es como luce ya el puente ya ya era tarde eran como las ocho y media todavía no alcanzaba a oscurecer al total pero sí bueno se alcanzan a ver como que eran las luces para que los miraran así de noche de hecho ese día había anuncios de de tornado y que se prenden las alarmas y ay híjole sacó ese dicho no se crean no no corrimos pero si se vieron las alarmas de de que estaban anunciando un tornado más para el lado de Iowa era para donde estaba más vigente así es que alcanzamos a caminarlo un poquito y pues sí a lo mejor nos regresamos porque sí vimos que que pues sí estaba muy fuerte el viento y empezó a nublarse bastante y dijimos no pues mejor vámonos porque para que nos arriesgamos así es que espero que hayan disfrutado de verdad como nosotros disfrutamos tanto miren qué belleza qué bonito se ve de verdad este y en tiempo de calor yo me imagino que ha de ser más bonito andar por aquí así es que fue un placer gracias por estar aquí los quiero mucho nos vemos chao chao